El Foro de Sao Paulo reitera su vocación totalitaria y golpista ante el avance de las fuerzas democráticas del continente. Del 29 de junio al 2 de julio pasado se llevó a cabo en Brasilia el vigésimo sexto encuentro del Foro de Sao Paulo con la participación de Lula da Silva quien en 1990 fundó su organización criminal junto a Fidel Castro. Basta leer la declaración final del encuentro para constatar que el Foro de Sao Paulo será firme lo que es una organización criminal que entre otras acciones totalitarias y liberticidas apoya y blanquea tiranías persigue a sus adversarios promueve golpes de estado atenta contra la paz social impulsa la legalización de las drogas y defiende la invasión de Rusia a Ucrania el elemento más significativo de su texto final está expresado en el punto 18 mediante el cual declara régimen cubano patrimonio universal de la dignidad que dignidad puede tener una tiranía que desde hace 60 años viene torturando a su propio pueblo con ejecuciones persecuciones cárcel y exilio dignidad una dictadura que además ha promovido guerras y desestabilización en el punto 17 califican a nicaragua y a venezuela como víctimas de las sanciones norteamericanas puede llamarse víctima a aniel ortega quien encarcela a sus adversarios los despoja de sus derechos y hasta de su nacionalidad para luego expatriarnos acaso es una víctima maduro el jefe del cartel de los soles acusado ante la corte penal internacional y quien acaba de intentar inhabilitar a su opositora principal maría corina machado víctimas son los pueblos de nicaragua y venezuela que sufren las atrocidades del totalitarismo en su declaración final el poro de sao paulo vuelve a apoyar el golpe de estado perpetrado por pedro castillo omitiendo deliberadamente que quiso disolver ilegalmente al congreso y vuelve a proponer la desestabilización del legítimo gobierno del perú primero orquestando protestas vandálicas en ese país y luego culpando a las autoridades por las víctimas fatales el apoyo a la supuesta política de paz de petro reflejado en el punto 28 es en realidad el respaldo incondicional al pacto histórico y a su pretensión de brindar impunidad a los grupos terroristas blanquear al narcotirano nicolás maduro impulsar la legalización de las drogas en toda la región y por tanto la impunidad para los carteles el punto 27 de la declaración deja claro su apoyo a putin aliado de díaz canel maduro ortega y todos los tiranos del continente a la invasión de ucrania y el ataque a la soberanía al pueblo ucraniano al manifestar nuestro respaldo a todas las iniciativas en desarrollo que procuran una salida política y diplomática al conflicto en ucrania rechazamos las amenazas a la paz en el pacífico y los intentos de la otan de avanzar sobre esta región por todo ello poro de madrid advierte y alerta de la tentación de dar alta voz a los representantes de una organización criminal como el poro de sao paulo en la próxima cumbre ue celac que además será presidida por pedro sánchez y lula silva como representantes de ambos bloques madrid 6 de julio 2023